entonces lo que pasa lo que pasa es que yo no tengo que ver con qué gente tengan tengan su drama con otra gente mi amor entonces si a mí me gusta otra artista vamos yo tengo que no sé si tenía peluca no tenía peluca lo que sea pero las mandaron a sacar no tengo la culpa cuente una persona de mi confianza parker baby por eso era que yo estaba así tranquilo no estaba subiendo vídeo en las 3d estaba tranquilo porque yo les juro que todavía estoy en día yo me pongo a pensar y todavía yo como que no como que esto no me entra en la cabeza una persona que yo le di tanta confianza le di como básicamente la mayoría la mayor le di le di y que ustedes este amigo o pareja que ustedes tengan amor nunca en la vida cometan el error de estar dando la confianza de que usted sus cosas vamos a uno ladronazo estaba tranquilo y estaba resolviendo algunas cosas pero yo estoy bien gracias a dios no puedo quejar si am seila díaz estimemos yo no quiero estar hablando yo mira lo que pasa estos días yo tuve tranquilo una a mí me estaban robando de mi tarjeta sin mi consentimiento me destacaron dinero compraron cosas con mi tarjeta por eso era que yo estaba tranquilo aquí en las 3d y que estilo te no voy a estar dando nombre porque esta persona está muy bien quién es y no me importa me estaban robando dinero de mi tarjeta porque lo hace yo estaba resolviendo con el banco que te lo otro tuve que llamar y reportar este robo de lo que me hicieron mi amor porque cuando una persona con una tarjeta y se ponen a pedir cosas o a comprar cosas o lo que sea eso es robo robo mi amor claro que sí mi amor cuando yo digo aquí es porque es la verdad y tengo pruebas mi amor a mí me estaban robando por eso era que yo estaba tranquila por por lo que no estaba subiendo nada y estaba en mi lado ya me estaban robando mi amor con mi tarjeta comprando costas sin mi consentimiento mi amor no tengo que dar nombre que ustedes te podrán imaginar quién era que me estaba robando a mí porque si vamos a esta amor a que tenga blandos chicas yo voy a venir a la mística también por estar ahí estaba tranquila porque me estaban robando cada vez que yo salía quería pagar cosas con mi tarjeta tengo las pruebas aquí esta está que no lo ajuste la policía esta persona mi amor porque dios fue grande claro que tipo bolúa robando me estaba y es como a que a que ustedes le consideran a una persona que yo salgo por lo que él me amó te amo a que se le llama una persona por lo que ustedes salen a una discoteca y manda personas a que me saquen mi tarjeta y paguen cosas sin mi permiso por eso era que yo estaba así tranquilo tuya porque estaba yo estaba dolido popular porque que una persona en la que tú confía y le da confianza y que esté cogiendo cosas sin tu permiso yo trabaja harta ya de tenerlo callado y sigo escuchando mierda y estoy escuchando costa una me no me importa que una persona con la que yo estaba que esté junte digo con enemigos mío de que dije que que te coma a mí nadie me va a hacer daño mi amor por eso era que yo estaba tranquilo la gente es muy atrevida porque nadie estaba como yo me consigo lo mío eso está muy mal eso está muy mal por eso fue por eso que yo estoy tranquilo mi amor claro que sí y gracias a los que tengo las pruebas también porque estoy harto de también quedando callado y el que quiera tirar que tire popular por eso era que estaba tranquilo aquí en las 3 de ustedes vieron que yo casi ni estaba subiendo vídeo porque estaba tranquilo si mi amor pila de drama mi amor pila de cosas yo una vez salí salí a una dicoteca mi amor y estamos estamos viviendo y yo estaba con unos amigos míos cierta persona mi amor mandó a un amigo mío a que me entreteniera y me destacará la tarjeta y que estoy lo otro mejor usted podrá tener su pareja lo que está mejor pero cuando una persona ya pasa este límite de está cogiendo de tama cogiendo costas sin mi consentimiento y asco exacto y da su guay y una viabilidad y estoy harta ya y ya se los dije por eso era que yo estaba tranquila y es porque estaba resolviendo estaba resolviendo este problema claro popular es claro baby que ustedes consideran una persona gracias de lo que yo tengo yo tengo yo tengo las pruebas aquí en mi teléfono baby yo tengo muchas cosas que yo logré sacar por si acaso me pasa algo mi amor lo que sea porque eso no se hace mi amor se sabe lo que es uno brindarle confianza a una persona y yo no sé bacano con una gente que y que les roben eso no se hace coñazo por eso que yo estoy así muy en mi lado ya te voy a cambiar mi número otra vez con la gente que está aquí popular o de la que me conozca o tengan mi número cercano yo voy a cambiar mi número y se lo voy a dar a ciertas personas porque en realidad no de verdad mire por la que ya después esta fue la última sólo que esto mi amor sin saber cómo diablo lo consiguió tu dinero mi amor claro con sus abusos de confianza gabriel mi amor y míralo en lo que yo te iba a decir mi amor y entonces consideran como que estos consideran como ustedes creen por eso la que yo quería ustedes el público mi amor como ustedes creen que esto es normal que una persona con la que esté usted mi amor mande a una persona hasta cata tu tarjeta para pagar cuentas sin tu maldito permiso ustedes creen que esto esto se ve bien ustedes creen que esto se ve bien por eso que yo no pienso de por otra que yo estaba tranquila poco lo estaba y porque yo estaba de verdad les juro que yo estaba estaba hay braúl y la perra de él baby no yo que entró a tomar y alger yo que entró a tomar y alger hasta un periodo de foto fácil y toma y traste por estar que yo estaba si yo estaba yo estaba mal me sentía mal yo estaba como acotado casi no me tome mata france y mi amor me ha querido la terrestre tabana porque me ha dicho baby que me pare que estilote y por eso yo estaba así porque me estaba sintiendo mal porque una una cosa de tú o sea tú dale como confianza a una gente y no esto popular el límite de que cierta persona registre mi tarjeta me amore en sus teléfonos y me permito por luas para que ustedes mueran ustedes como ustedes se creen que una persona que yo le brinde confianza coja mi tarjeta mi amor y la registre en su maldito teléfono sin mi permiso como ustedes se creen que yo me voy a sentir por la yo estaba miren yo estaba muerto en vida y estaba destrozado eso no se hace yo estaba que no me puede ni parar de la cama porque una persona que usted le brinde tanta confianza y de alguna vaina así world now you que la duda por allá arriba y un dios no me hay un karma mejor de todo temprano cada quien le toca lo que le toca a mí nadie me hizo nada porque yo estoy bien y estoy tranquilo press charges a 9 ayer en press charges yo no pero si yo llamé al banco yo denuncie denuncie lo que me lo que me hicieron cierta persona porque no quiero ni está mencionando no lo va a estar dando cámara esto es un maldito abuso que da enojo más cuando exacto y mira lo que pasa baby más cuando se trata de una persona quede con una persona una persona de mi confianza porque baby por estar aquí yo estaba así tranquilo no estaba subiendo vídeo en las 3 de estaba tranquilo porque yo les juro que todavía estoy en día yo me pongo a pensar y todavía yo como que no como que solamente en la cabeza una persona que yo le di tanta confianza le di como básicamente la mayoría la mayor le di le di popular miren y miren yo le volví arriba porque no lo va a mentir entonces yo hago esto porque me están robando mi dinero y como tú pretende mi amor que tú a mí me está robando mi dinero y tú no pretende como que yo te vuelve arriba claro que tipo bolúa mandaba en tema aunque me entretenían en discoteca vamos para sacarme mi tarjeta para robarme y que no lleven esta cosa a las 3 de mi amor porque las populares no son fáciles estamos con las mañanas llegamos a darlo todo mi amor con vídeo y todo por eso era que yo estaba tranquilo en las 3 de porque me estaban robando de mi tarjeta van a hacer mi permiso eran cosas como que me estaban afectando porque era alguien de mi confianza alguien como que yo que le tenía mucho cariño aprecio porque lo conozco de hace mucho tiempo y eso no se hace y esto no se hace mi amor por estar aquí estaba muy tranquilo y no lo había dicho pero ya lo dije no me importa pero es la gente está tome amor un idiota y tranquilo vamos que empieza a tirar popular vamos a venir con fotos y con pruebas y todo porque yo tengo todo mi teléfono tengo pruebas gracias a dios que está que tengo mis pruebas en mi teléfono y tengo muchas cosas en mi teléfono por si acaso empiezan a hablar chica de mí que nada más quieren estar lavando en rico en las redes volteando con cosas de otras personas no tiene que manejarse coñazo justo no sabe como cada quien trabaja por lo suyo aquí claro que todo se supera baby thank you por eso porque me dice este tatuaje aquí miren el del cuello que dice todo pasa yo vence esto mi amor hasta yo pensaba que la de que el más callado maldito ladronazo tú no sales de una últimamente claro como por la cliente y esta gente con un con un deseo vamos de tener cámara no tiene el cámara mi amor jose un deseo que de este famoso a la mala mi amor a la mala fíjense famoso sol de luna me ha muerto me puede tirar por dm baby y gracia baby un besote mi amor no me amo tranquilo ya yo hablé con el banco y me van a devolver dinero yo no a mí no me gusta está hablando de esto por eso ahora que yo estaba así tranquilo me sentía mal they want some cloud baby no baby no cloud no cloud for nobody claro boludo testarán corte y le digo la verdad mira y yo estaba tranquilo pero yes that's one protect my energy baby that's why a mom turboy cuál está crema un bebé a una mención es name vayas para mí social media ente del medio subiendo lo que quieren estar alrededor tuyo por sonido ellas bebidas para un verde like hierro por estar y estaba así tranquilo a las 3d estaba tranquilo por si estaba estaba tranquilo me estaba dando un espacio me estaba dando un break porque no es fácil mi amor que cierta persona que ustedes le dieron tanta confianza claro que esto duele mi amor sólo vemos que ustedes tengan un mejor amigo o un novio lo que estaba morir que que le esté robando y pagando cosas sin permiso de uno ustedes quieren que eso se ve bien trabajar todavía no tenemos lo callado y tanta mierda que hable hablando mentira por ahí fantástica la suerte que tengo las pruebas mi amor todas las pruebas popular las tengo mi teléfono está tomamos yo yo a veces me hago frases y costa miren esto por lo que yo me hice aquí todo pasa esto porque yo me hice en el cuello quim parker ya es baby hay no my love al labio no para pero ya yo aprendí mi lección mi amor ya cuando yo siento con alguien o lo que está de amistad de mí no se lo juro que ya yo estoy tranquilo con su cuerpo sea como diablo ustedes no estás cortado yo tampoco las miren que yo estaba yo nunca en mi vida había estado así de lo mal que yo estaba popular yo estaba que no estaba ni comiendo lo que también lo que para ver a j town porque o sea fue algo que me dolió porque duele coño tú tenía alguien como de tanta confianza que tú y que tú lo querías tanto que te lo tengo una mierda así esto no se hace coñazo mi amor yo me enseñar las pruebas pero voy a tapar el nombre de mi amigo que sale en los mensajes el nombre de mi amigo están en los meses y no quiero como porque el amigo mío tranquilo y está no quiero que salga el nombre de él cuando yo tiré la captura y esto está tomé amor por eso porque me dolió más porque yo no esperaba que esta persona me hiciera esto por eso fue el heart of course amo jubi coño como probado le esto clara martíraba por loas tú el que éste quiera juntar contigo que sea exacto mi amor baby mira usted sabe no por eso que yo paro tranquilo así porque que la gente muy mal y muy dañina y yo no tengo yo no tengo como mente mala y te lo va a trabajar nunca mi vida yo me ha sentido así yo sentí últimamente yo estaba como como deprimido puede decirlo así lo quería considerar así porque que yo nunca había estado así nada más costado yo no quería ni está aquí no no quería ni está aquí en lo que está verá tranquilo porque en realidad me dolió y me afectó mucho esto malditos vividores del que lo único que quieren meterse con gente para que esto fácil me dio un pique me amo esta mierda todavía estoy llenado de odio porque esto no se hace coñazo que claro me amo 400 baby tiene que no tanta confianza de amor no bebe pero mira lo que pasa una cosa es tu coger o sea pero otra cosa es tú mandar a una persona que coja tu tarjeta mi amor si va volúte a ver me lo dijeron claro que estimen hasta que el de esta vídeo y me mandaban bailes yo de ilustra y de loca yo me acuerdo nuevo por la yo te tranquila tranquilo que todo está bien una cosa de america ti te lo vengo sea dinero que te lo tocas por una cosa es tú registrar la tarjeta de una persona en tu teléfono pedir lift y pedir uber con mi dinero que subo yo y también comprar bebida y compra mierda con mi tarjeta mi amor y planeando y haciendo planes mi amor con mi maldito dinero mi amor también y qué bueno que yo tengo prueba mi amor eso es lo bueno me ha dicho esto que yo no le llame la policía no le llame la policía porque dio fue grande a cierta persona por esto no le llame la policía por esto no le llame la policía porque estoy tranquilo claro robert que porque ustedes consideran popular o que usted tenga su tarjeta mi amor que usted tenga su tarjeta y que esta persona salga con usted y mande a otra persona que me entretenga que te lo te coja mi tarjeta mi amor y está que dinero mío de ahí o sea y pague tragos y pague mierda con mi tarjeta porque ya está más harto de tenerlo calla porque estoy harto ya desde escuchando bailar la red desde que esté hablando de mí que tirote yo estoy tranquilo vamos no te metas conmigo mi amor cada poco la te van a devorar y yo estaba tranquila pero prepárate veamos que mañana vamos con fuego por lugar ya me llamo a poner vivo a mi tinta y todo ya se acabó el estar tranquila claro un ladronazo que yo estaba mal claro que yo no estaba mal mi amor eso es robar eso es robar mi amor yo tengo mis pruebas aquí a cuarta mi amor que a donde esté a corte oa donde sea la llevo mi amor por si acaso claro como la que yo estoy bien que yo estoy lo correcto tanto psicología inverte y tanta mierda y yo a veces decía yo soy malo que yo no me amo yo no estoy yo no estoy mal de amor para la hoja de venir a contar y de darme contar a las populares lo que me pasó me gusta y tenía que saber popular por estar aquí está bastante tranquila con realidad me sentía mal yo me sentía muy mal y como que no me sentía como horrible loco una persona con el de tanta confianza y que le roba a uno claro no importa jala tanto peso es robar usted está cogiendo la tarjeta de una persona mejor y pagando pagando bebida pagando bebida comprando mierda con mi cómico está haciendo planes alrededor mi amor sin mi maldito consentimiento vamos a robar maldito ladronazo del diablo y hablando mentira por el voto y harta ya que yo paro tranquilo momento con nadie tengo baby por eso aquí en la semana me va a ver a mí a la moda y a la gente que tengo mis círculos después de más nada porque no va a estar enseñando la gente tóxica mi gente hasta rosa claro de probar will ever will learn exactly uno vive y aprende total si ya y por eso que estaba activa popular y me recortado pero ya pasó el amor un beso antes y baby no mi amor yo cambié yo llamé ya yo llamé al banco yo tengo yo tengo otra tarjeta yo tenía como una semana que no tenía que no tenía mi tarjeta ni nada entonces como cierta persona anda hablando hostica por ahí hablando mentira mi amor yo dije espera déjame que venía a detonar que estaba como demasiado tranquila o por las que yo estaba tranquila porque por cierta cosa que me pasó pero yo estoy tranquilo ya total y ya me mandaron una nueva eis de aquí como 20.000 porque hay muchas que no quieren si yo estoy mi amor gracias baby y tú sabes la ambora que es todo pero con mis populares mi amor gracias maile y yo voy a estar como popular de verdad gracias por el apoyo que ustedes me dan a a los seguidores mi amor porque era que yo estaba activo que yo me estaba sintiendo así mira por eso me estaba sintiendo mal yo no no era yo le voy a decir la verdad yo estaba nada más cortado y no me la estaba pasando muy bien exacto mi amor de que pensando de que era amigo o de que otra cosa porque se los dije no 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 va a estar mencionando gente pero cualquier cosa se me están acabando me están tirando por ustedes me lo mandan y me mandan todo yo tengo las pruebas mi teléfono ready para enseñarles mi amor porque a la gente vividora hay que darle su lección vamos para que aprendan bueno por hablar morita que la voz de esto siendo un médico mi amor y yo para ir a ver cómo te diste cuenta porque sé que mi teléfono a mí me llamaron de me llamaron de una aerolínea que compraron vuelo con mi tarjeta sin yo comprarlo y me dieron el nombre de esta persona que cualquier cosa yo no me tengo que ya yo mi compañero y mi teléfono de ti móvil yo no me toque a ti móvil y y está acá la llamada para que me la graben y que te lo otro sí como 22 mil dólares está fuerte y de que supuestamente lo de la primera una amistad cercana miren yo le digo que de verdad que esto está horrible pero hay quien pueda así que ustedes de amigos o pareja que ustedes tengan amor nunca la vida cometan el error de talando la confianza de que usted su tarjeta o de que usted sus cosas vamos a uno ladronazo no vamos a las mañana seguimos hablando que quiero arreglar miren como estoy por lugar que le digo que yo no estaba bien yo no me estaba contado me está sintiendo mal y que si lo otro porque miren es fuerte esfuerzo volúas si mi amor te toma la cuenta esta persona yo cuando quiera dejar a alguien lo que otro lado hasta mi número voy a cambiar porque estaba recibiendo mensajes raros pila de mensajes raros de gente o no ser gente que estaban con esta persona antes tirándome a mí tirándome veneno y tirándome cosas como que a mí me importa exacto y no tiene que saber cómo elegir a alguien como amigo como para exactamente bueno ya saben un besote y hablamos mañana así cuando que me arregle mañana ya sabe mañana si ya de mañana para estarán te voy a la vida thank you so much thank you